Ahora sí que a la VG, próximo jueves, gran final de temporada, no te lo puedes perder Mira que bien se nos da, amigos los invito para que me acompañen en este... Ay, ¿qué es esto? No sé si es como un ashram, retiro, pero me trajeron, decía ahí, a la VG, show de Richo Ay no sé, pero como es con la Vero y con Rich, yo voy, jeje, la chica lopada, digo dorada, jeje, jeje Ojo, ojo, ojo